turuna no no falpa no no falpa con nalao falpa crónalao falpa No no, no, no. Cuando se lee, no se lee, no se lee. Cuando se lee, no se lee. Cuando se lee, no se lee. Cuando se lee, no se lee. Todos los vidos hacen gran búy, agente pobre o agente sale. Nos, nos prendraremos y es el mismo frío. Me gusta con un bebé, no se lee. En fin, esta fue a la passela. ¿Tienen de jugando bobos? ¿Annó que tú estés los otros? Digamos, quítelo. El verdadero boss no se ignora, aunque son vente es muy poco. La patrona no abroce al baile. Y a que los bonnes que se agitent Faut ver las airas de los vehículos La on diría que los fabrican los vehículos Parfum de los rígidos, rapproche-toi En plopof, de lo que tú vas sentir Los gajúm en los snacks básicos Y el DJ que le hace la pif Son nombre va cogner en la tete Sock sock toda la noche Y a quoi, no, el es chombo Faut pas te comparar On diría que si hay un maigri Faut pas l'essayer Gondala, en palpa Gondala, en palpa Gondala, en palpa Oh, no, no, en palpa Gondala, en palpa Gondala, en palpa Gondala, en palpa Oh, no, no, en palpa Gondala, en palpa Gondala, en palpa Gondala, en palpa Oh, no, no, en palpa Gondala, en palpa Gondala, en palpa Gondala, en palpa Oh, no, no, en palpa C'est toi le bon porteur Bon payeur Tu take les dollars Où es jusqu'à ton chauffeur Jolie villa Jolie bigo Le Congo ça a dit que monsieur est un chômeur Ah, mof, on s'en fout Là, c'est là Ce qui parle mal, c'est des jaloux Les mêmes en bac, bac Te lèche les pieds de façon à ta la cou Ils ne vivent que sur ça Donc t'amuses pas, ils sont prêts à tout Mouton, mec, ras les gars Ah bon, il n'a faut qu'un coup Il est vrai qu'il y a des riches qui dérangent Comme si nous encore n'a rien Et si façon, laissez croire C'est un killer accompacité Non, non, on manque pas de respire avec les deux de ton père T'as pas Big Pan, c'est pas de ta faute J'en fais la fête Con la la o palpa Con la la o palpa Con la la o palpa Oh, non, non, palpa Con la la o palpa Con la la o palpa Con la la o palpa Oh, con la pone en bui pa Con la la o palpa Con la la o palpa Con la la o palpa Oh, non, non, palpa Con la la o palpa Con la la o palpa Con la pone en bui pa Bandou DJ Bandou DJ Bandou DJ ¡Suscríbete al canal!